¿Qué tal amigos de Canarios TV? Hace unos minutos terminó el entrenamiento despertino de Atlético Morelia aquí en la cancha anexa. Se vio un ambiente de tensa calma por el resultado que se obtuvo el día de ayer de uno por uno ante Tepatitlán que sin lugar a dudas no dejó conforme a nadie. Ni jugadores, ni cuerpo técnico, ni la afición, ni la directiva se fueron contentos porque esperaban algo más. Esperaban las tres unidades que prácticamente lo pusieran en una zona cómoda. ¿Cuál es una zona cómoda? Bueno, los cuatro primeros lugares y no ir a repechaje. En este momento el conjunto canario no depende de sí mismo para acceder a la fiesta grande del fútbol mexicano. Dentro de los cuatro primeros lugares lo tendrán que hacer vía repechaje. Sí se mantiene esta inercia que ojo, muchos juzgan actualmente que no se ha podido ganar, pero tampoco se ha perdido. Y esto también es de tomar en cuenta porque el equipo es el actual campeón de la liga de expansión y obvio, la vara está bastante alta. También, sin lugar a dudas, un personaje fundamental es Gabriel Pereira, quien de acuerdo a sus palabras, bueno, sabe que no es el resultado que ellos esperaban, pero que también prefieren que, bueno, este bachecito se presente en este momento porque también sabemos que el sistema de competencia te permite llegar, no en tu mejor nivel a la liguilla, pero si te enrachas puedes obtener, ¿por qué no?, el campeonato. Así que sabe que este bache le cae como un balde de agua fría, pero también para recomponer que estoy haciendo mal y afinar esos pequeños detalles, esos puntos que le ha hecho falta al conjunto michoacano para ganar, porque hay que recordar que empató contra Cancún, empató contra Mineros y empató ahora contra Tepatitlán, pero ninguno de estos equipos fue superior a Atlético Morelia, pero tampoco los canarios fueron superiores a sus rivales. Así generaron más jugadas del gol, pero al final lo supieron neutralizar. Así que sabe el místico Pereira que, bueno, lo mejor está por venir, ¿por qué? Le ganas a Durango y le ganas a ODG, te enrachas y, bueno, ahora vuelves ahora sí a ser el O todopoderoso de la Liga de Expansión. Bueno, hasta aquí el reporte del Atlético Morelia, que como ya les mencionaba, entrenó, entrenó para ponerse a punto para su próximo partido, que será ante alacranes de Durango el próximo miércoles de visita. Unos alacranes que no han perdido en tres años como local, así que será un gran reto para los canarios. Recuerden seguir nuestras redes sociales aquí en Canarios TV, tendrán todo el material exclusivo del campeón de la Liga de Expansión. ¡Gracias!